Música Hace unos días saltaba la noticia, la mujer de Toño Sanchis, 45 años, Lorena Romero, interponía una demanda contra la cadena Mediaset en la que le reclamaba 600.000 euros casualmente, la misma cantidad que le reclama Belén Esteban, 45, por presunta vulneración del honor y la intimidad, tanto de su persona como de sus propios hijos, este reclamo por parte de la mujer del otroro exitoso representante llegaba después de que su casa saliese a subasta por orden judicial con el objetivo de saldar la deuda que tenía con Esteban, siendo comprada por una persona anónima que realizó una puja de 376.000 euros por ella. Y, en ese arduo proceso, defiende la demandante que la radiación de la subasta en los medios de comunicación, así como la presencia incesante de cámaras de televisión en su domicilio, ha supuesto un menoscabo. Así las cosas, tal y como avanzó Informalia, un juzgado de la localidad madrileña de Majadaonda, ha fijado para el próximo miércoles 13 de marzo la vista en la que se examinará este demanda. A esta causa judicial también se habría sumado la fiscalía de menores, que habría exigido al canal que no se hable y aparezca la imagen de los hijos de la pareja. Sanchís y su mujer Lorena G3 Hasta que llegue esa fecha poco se conoce de los pormenores de la reclamación. Sin embargo, Jaleos ha podido conocer que, entre las opciones que baraja Lorena Romero en connivencia con su marido para que la justicia le dé la razón, está someter a sus hijos a un peritaje psicológico que demuestre que, efectivamente, esta situación les ha afectado, y es que, tal y como reforzaría esa demanda, los pequeños habrían vivido de primera mano el acoso mediático y la tensión. No hay que olvidar que hace unos días el propio Toño Sanchís, en plena conexión en directo del programa Sálvame a las puertas de su casa, salía a la calle de la mano de uno de sus hijos para, así, evitar ser grabado con libertad. Ante esto, no es de extrañar que, como se apostilla a este periódico, Lorena y Toño quieran, proteger a los pequeños por encima de todo y que se valgan de ese extremo, en su lucha contra la cadena. De Paolo Basile, 66, Toñi, ahogado por los problemas judiciales es un hecho que desde que Belén Esteban le declarara la guerra no solo mediática, también judicial, Toño no levanta cabeza y se le acumulan los problemas. Tras la mediática puja de su casa por la que la expareja de Jesulín de Uri que, 45, reconoció haber pujado, el desdoro mediático como representante y los magnos 600.000 euros que la de Paracuellos le reclama sin resuello, ahora a Sanchís se le suma una nueva cita con la justicia. En concreto, Tamara, expareja de Kiko Rivera, 35, le ha interpuesto una demanda, la que fuera novia del hijo de Isabel Pantoja, 62, fue representada por Toño Sanchís hace cinco años y ahora le reclama a su agencia la cifra de 15.000 de pagos no recibidos, sin duda, o un... Nuevo frente se le abre al representante de famosos que últimamente solamente se dedica a poner tweets en contra del programa de las tardes de Telecinco, y de la audiencia que tienen algunos personajes cuando hacen una intervención en los platos. Sanchís en imagen de archivo G3 La demanda de Tamara, que ya se anunció, ha sido admitida a trámite por el juez que, además, ha pedido al propio Toño Sanchís los justificantes de la cantidad de dinero reclamada. Ahora, esta historia no es nueva, así empezaba todo el proceso entre él y Belén Esteban, aunque con cantidades muchísimo más altas. Ahora Tamara inicia su propio procedimiento para reclamar al que fuera el representante más conocido de la historia de televisión, el dinero que presuntamente le debe. La ex de Kiko Rivera no es la única que, junto con Belén, se ha quejado de la gestión de su representante, Ylenia Padilla, 30, también se sentó varias veces en el plató del Deluxe para hablar sobre lo poco profesional que había sido Toño con ella. En este problema, su mujer está muy involucrada ya que figura como la administradora de la agencia de famosos por lo que no es sólo un problema de Toño. Además, como contó Belén si por algún casual el matrimonio no se hiciera responsable de la deuda y en vida de ellos, no pagaran a la colaboradora, la deuda se situaría en los descendientes de ambos. Más información, sabemos la cantidad por la que se ha subastado la casa de Toño Sanchís.